Estableciendo control de campo de batalla. Tres, dos, uno. Nuevo objetivo recibido. Edificio activado. Unidad lista. Unidad lista. Edificio activado. Defensa activada. Misil lanzado. Unidad lista. Defensa perdida. Unidad perdida. Unidad lista. Defensa activada. Unidad lista. Unidad lista. Defensa lista. Unidad lista. Misil nuclear lanzado. Has logrado la victoria. Tarea cumplida. Tarea cobrada. Convoy solicitado. Tarea cobrada. Deja cobrada. Unidad lista. Unidad lista. Convoy solicitado. Elan dio en cinturón. Unidad lista.